Una de las funciones que también trae la cámara, aparte de el tema, es que la puedes apagar. Pues después de mucho batallar, por fin pude instalar la cámara de reversa en la tablet. Después de estar batallando y tratando de localizar la cámara apropiada, por fin la pude encontrar. Y bueno, ya por fin tengo cámara de reversa en el kit. A diferencia de otros kits que he fabricado, que sí le pusimos cámara de reversa o sí se le instaló cámara de reversa. En el mío no le había podido poner porque trae tablet. Entonces las tablets como que no tenían esa función de aceptar video. Y bueno, a los otros kits se les había puesto un estéreo con lector de DVD y con salida de video. Entonces salida y entrada de video. Entonces a la pantalla que poníamos aquí arriba sí se le podía poner una cámara de reversa porque tenía entrada de video. Las tablets no. Entonces por fin ya pude encontrar el producto deseado para, bueno, que necesitaba para la cámara de reversa. Entonces por fin ya está funcionando la cámara de reversa. Entonces está muy padre porque la puedes traer como cámara normal, viendo hacia afuera todo el tiempo. Si tú la activas, se activa la cámara. Ahí está. Estoy viendo hacia afuera todo el tiempo. Y si no me agrada, pues simplemente, y solo quiero que funcione cuando debe de funcionar para la reversa. Ahí se alcanza el kiwi. Este, pues simplemente la activo con opción de reversa. Y cuando yo meto la reversa, pues la cámara se va a activar. Entonces se activa la opción, ¿no? Y la traigo así. Entonces yo puedo venir conduciendo. Se apaga la cámara. Cuando yo meto la reversa, se activa la cámara. Y bueno, ya hago mi movimiento que requiero. Entonces está muy padre porque trae la opción a conectar a la reversa para funcionar. Es una cámara wide, es decir, tiene 170 grados de ángulo de visión. Está muy padre porque sí trae muy buena panorámica. Alcanzas a ver bastante bien hacia atrás. Y bueno, pues ya quito la reversa. Se apaga la cámara. Activo la reversa. Se activa la cámara. Ahí está el kiwi. Y un otro puerrito. Entonces está muy chido. La verdad estoy contento con este accesorio. No había tenido oportunidad de ponerlo. Yo tenía la idea de que a las tablets no se les podía conectar una cámara de ingreso de video. Ya vi que sí. Ya vi que sí se puede. Y algo que también está muy chido es que puedo venir escuchando música. O sea, puedo venir haciendo otras cosas o simplemente proyectando algo en la tablet. De las funciones que trae básicas. Y puedo... Se activa la cámara, ¿no? Es decir, vengo conduciendo. Se viene escuchando la música. Se activa la cámara. Y bueno, sigue escuchando música, ¿no? Sigue reproduciendo. Ahí se alcanza a escuchar el sonido de la tablet. Ahorita no está conectada al estéreo. Pero la puedo traer conectada al estéreo, que es lo que normalmente hago. Quito. Y pues sigue en su función normal. Esto está muy chido porque no es necesario traer la aplicación todo el tiempo funcionando. ¿No? Sí tiene esa opción de venir haciendo cosas. Puedo estar reproduciendo la animación de kit. Y bueno, si en algún momento necesito meter la reversa. Meto la reversa. Se activa. Hago mi movimiento. Y continúa haciendo lo que está haciendo. Entonces, está muy padre. Está muy chida la aplicación. Está muy chida la cámara. Y bueno, ya para los kits que en algún momento habíamos optado por descartar la cámara en las tablets. Ya se puede. Ya existe. Y lo padre es que no solo es para una tablet, ¿no? Es una cámara universal que puedes conectar a cualquier celular para cualquier carro. Tú la instalas en tu carro. La conectas a tu celular. Y pues puedes poner tu celular aquí en esta parte, en tu tablero de tu carro. Y pues bueno, se conecta. Igual se conecta a la reversa del coche. Y shalala, ¿no? Entonces, yo aquí traigo una tablet. Esa tablet no es necesariamente que la tenga en un kit. La puedo tener para cualquier carro, para mi propio celular. Me subo al coche, pongo mi celular. Y bueno, ya tengo la opción de la cámara de reversa. Entonces, está muy chido. Está muy padre. Y pues ahí está. A la orden para los próximos modificaciones de kit. En lugar de usar una pantalla con entrada de video. Pues mejor ponemos una tablet. Traemos todas las funcionalidades de la tablet. Todo lo que me brinda la tablet. Como es música, Spotify, Google Maps. YouTube, Netflix, todo lo que quieras. Lo traes en una tablet. Y pues obviamente como extra traes tu cámara de reversa. Entonces, ahí está. Seguimos en KR México. México.